Tengo toda la semana con un sonidito en mi cabeza, que no me deja dormir porque pienso que está sonando la alarma del celular y nomás no puedo dormir. Y a lo mejor el nene sabe más de esto, porque yo sé que Richard ha tenido problemas de oído. Acá me mandaron un mensaje, Richard. Tengo tinnitus. ¿Cómo se llama la enfermedad? Tinnitus. Entonces es una condición, nene. Oh, sí, 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 sí. A ver, Somar, quizás tienes esa condición. Es el daño del nervio que conecta el oído medio con el cerebro. Sí. Tinnitus. Y un ruido constante a las 24 horas. Sí, me dice. Y le pasa a personas que sí, constantemente están escuchando música con los audífonos, audífonos muy altos. Pues mira, somos locutores que tenemos por cinco horas consecutivas puestos. No, y más yo, que tengo un oído sordo y el otro lo tengo que tener bien arriba. ¿Habla con tu doctor entonces? ¿Audiólogo? Digo, doctor. No, sí, yo tengo mi otorrinolongólogo. Con quiñones. Sí. Pero quizás estos son los inicios. De una condición que no se te va a ir. Entonces no me estoy volviendo loco. No, quizás es, ¿verdad? Porque me estoy volviendo loco, no me deja dormir. ¿Habla con el doctor Rafa? Que la mañana hoy, casi a las tres de la mañana me levanté porque dije, a lo mejor se encendió algo en la cocina o hay ruido en la cocina. Sí. Me tuve que parar, caminar, desperté a Argelia, Argelia se enoja. Pues es que me despiertas. No, yo te entiendo, te entiendo, Argelia. ¿Qué nene? Yo veo más y más niños. Sí. En la primaria, cuando salen de la escuela, y yo, mira estos chamacos, ya traen sus AirPods. Sí. O sea, niños, ¿qué dices tú? Si ya desde ahorita traen sus AirPods, sus audios desde ya esa edad y esto ya va a ser un patrón. Pero el cuerpo humano se adapta. No, no, no. Las generaciones ya van a tener entonces ya otro tipo de condición para soportar todo esto. Pero, this isn't Star Trek. Come on. Mira. No, no, no. No estoy hablando de mañana, estoy hablando de aquí a unos 50, 100 años. Los jóvenes hoy día son más débiles que la generación anterior, ¿no? Sí, yo creo. Mira, yo lo que noto es que, por ejemplo, yo empecé a trabajar aquí hace casi, ¿qué, 18 años? Algo así. Acabo de cumplir 18 años. Entonces, por 18 años yo he tenido audífonos en mi vida. Y yo noto que cuando no traigo audífonos, por ejemplo, si estoy en la casa y estoy viendo un show de televisión, siempre estoy con, Camila, súbele el volumen. Y ella me dice, si ya está bien, súbele el volumen, no escucho. O estoy en mi auto y le subo la música y le dicen, mami, está muy lado. Y a mí no se me hace fuerte. Para mí es como que ya poco a poco, sin darme cuenta, no estoy conforme con el volumen adecuado. Pero recuerda que el oído es como la vista. Llega uno a cierta edad y no te digo que estés vieja, porque no lo estás. Pero llega uno a cierta edad y también el oído se está yendo. Es bueno que te curaste en salud. Sí, inmediatamente. Yo ya sé cómo hablar con Argelia. Ya la conozco, mi chiquita. Pues no, tengo 44. No, no, y te ves de 24. Te ves hermoso. Pero sí, me está volviendo loco este sonido. No me deja dormir. Siento que cada rato tengo que checar el teléfono porque pienso que la alarma está sonando. Oye, ¿no será que también dejaste? Hoy me levanté, hoy me tuve que levantar para ver en la cocina si se había prendido la radio en la cocina. ¿Sabes lo que suena el mío? Como cuando tú tienes un radio AM entre medio de las estaciones, que se oye exacto eso y un... Oye, el mío está mejor porque el mío tiene ritmo. El mío se escucha... El mío es una desorganización total. Es una cortina de circo. Yo pensaría que quizás, como opción, ¿verdad? ¿No será que hay un iPad por ahí que se quedó on y siempre que hay una notificación es lo que tú escuchas y te despierta? No, porque está constante. No es como que lo escuches. No, está constante. Pero sí. El mío es... ¡Wow! No, sale la orquesta y todo, ¿no?